hola amigos bienvenidos a un nuevo capítulo de todo ubuntu si esto es todo ubuntu aunque parezca que me he cambiado a windows 8 pero solo tenéis que fijaros en unity pero como el mundo está al revés y todo el mundo está loco y ahora entenderéis por qué digo esto pues digo pues yo como acto de rebeldía voy a adoptar la estética de windows 8 hasta en las carpetas como veis la interfaz totalmente a los windows 8 tipo metro para hacer la gracia aunque alguno le dará repelús a mí ya me lo está dando y acabo de hacer la tontería me va a durar poco o sea que por eso no os preocupéis ahora resulta que el responsable de cubuntu con k cubuntu que es ubuntu con el escritorio kd como bien sabéis dice tomás bob que no que en la versión de cubuntu 13.10 en la que se desarrolla paralelamente a ubuntu no van a adoptar la interfaz gráfica mir y alude a que está esta interfaz gráfica en comparación con con la x mir la x 11 que es la que utilizamos hasta ahora pues es muy frágil de composición y que incluso deberían añadir otra capa por llamarlo de alguna manera visual entre cawing y el monitor para utilizar mir así que en la versión 13.10 van a seguir utilizando x por defecto mientras que ubuntu va a traer el predefinido como ya comenté el otro día la mir y ya cuando llegue la 1404 que será una lts una de soporte a largo plazo cubuntu se pasará directamente a wyland que es otro tipo de escritorio mucho más estable y efectivo que según el responsable de kd todas las demás distros de linux esperan hacer pues me parece mejor esa postura ser prudentes seguir como hasta ahora y luego cambiar a wyland que es un sistema mucho más probado que el mir y no predeterminarlo con ubuntu pero ahora surge un problema cuando estemos con la 13.10 que está ya a la vuelta de la esquina ahora mismo por mucho que tengamos ubuntu o cubuntu podemos instalar la otra versión es decir yo puedo instalar perfectamente el entorno kde en mi ubuntu o si tengo cubuntu puedo instalar el entorno unity y hacer el intercambio en el login de sesión pero cuando los dos trabajen con entornos visuales diferentes que va a pasar no se va a poder instalar uno y otro no van a ser complementarios dos sistemas operativos que son más que hermanos son es la misma base de programación con una interfaz diferente pues así está el tema y visto lo visto si en canonical no se ponen de acuerdo pues yo me revelo y cojo la estética windows así que esta es la noticia del día un saludo y hasta el próximo vídeo amigos